Continuamos en Actualidad Informativa y vamos ahora con invitados en vivo porque estamos con el señor Jorge de Grande y con Ema, con Ema de Grande también, estamos aquí en vivo. Jorge, bueno, contanos, en el día de hoy se va a estar realizando una charla sobre qué tema y cómo está organizada la misma. La charla hoy va a ser a las 20 horas en el Club Estudiantes del Sur, que nos ha cedido el salón para que podamos desarrollar este tema. Y bueno, la charla es una charla de debate que va a protagonizar Aldo Sechi, que es un instructor canino de hace mucho tiempo, vive de eso, ha sido contratado incluso en Estados Unidos para adiestrar perros para explosivos, que ellos están muy justitos en todo eso. ¿Cuál sería la temática a tratar en el día de hoy? Lo que él va a desarrollar acá va a ser el tema de la problemática de los perros callejeros, el maltrato animal y algún perro, tratar de evitar las agresiones de los perros. Es una persona que la tiene muy clara, muy clara, que viene trabajando firmemente en la ciudad de Córdoba, donde está llevando adelante un programa que es importantísimo, que es el programa Delta, se llama, o sea, aquel que lo quiere pasar en el Facebook o lo quiere googlear, está toda la información ahí, que el programa Delta este consta de tomar los callejeritos, tratar de potenciar sus condiciones y llevarlos a perros de terapia, digamos, educarlos y llevarlos a perros. O sea que, por un lado, digamos, sería una doble función, se saca al perro de la calle, pero al mismo tiempo se le da el resguardo necesario para el animal y una función también solidaria para personas que así lo necesitan. Sí, se utiliza el perro, se hace de un perro callejero, se lo transforma a aquellos que tienen cualidades en un perro útil, digamos. Yo ahí en Facebook puse uno de los ejemplos de una chica que está trabajando con un perro de terapia. También lo usan muchos para ir a los asilos, a visitar a los abuelos, donde tienen que ser, obviamente los educan a los perros, que sean perros equilibrados, tranquilos, que se dejen tocar, acariciar. Y bueno, él como experiencia en Córdoba tiene muchos asilos de ancianos donde están esperando la visita de esta gente, de los proteccionistas, con los perros, los callejeritos ya educados. ¿Sería, digamos, una de las alternativas para tratar, digamos, de erradicar los perros callejeros, por decirlo de alguna manera? Lo que él va a plantear, va a hacer y va a debatir con aquel que quiera sumarse, que quiera... Es que los proteccionistas y las protectoras no malgasten recursos, ni humanos ni económicos. O sea, que realmente los va a encaminar como para que para el perro callejero sea la mejor solución. Porque él está diciendo que al perro hay que tratar de sacarlo de la calle, pero ¿dónde lo ponemos? Entonces, él tiene un programa ya desarrollado donde, vuelvo a repetir, de un perro callejero lo transforma en un perro útil. ¿Qué pasaría con las personas en general que quieran participar de esta charla? ¿Pueden hacerlo? ¿Es necesario pertenecer a algún grupo? Por ejemplo, tanto al grupo de proteccionistas de aquí de la ciudad o puede ser cualquier persona en general que tenga ganas de sumarse y colaborar en este iniciativo o simplemente ir a escuchar la charla? La charla es abierta a todas las personas que quieran ir. Obviamente que es especial para aquellos que, aquellas personas que de una u otra forma están tomando decisiones sobre los perros. Serían los proteccionistas, los perros, las autoridades municipales. A la gente que se encarga de este tema, en la municipalidad, lo he llamado y le he explicado personalmente, telefónicamente, de qué se trata, por qué me gustaría que vayan, tanto acá en Amtron como en las localidades vecinas. ¿Quiénes son? Aparte de Aldo, ¿hay alguien más? No, mi amor, el micrófono. ¿Hay alguien más que va a estar dando de la charla? No, no, no. La va a desarrollar la charla él y después va a estar predispuesto a cualquier pregunta, a evacuar cualquier duda que tengan los asistentes. ¿Cómo surgió la organización de esta charla? A través de la problemática que está pasando en Amtron, los hechos que son de público conocimiento. Entonces, yo creo que, yo soy de los que, no nos sentamos a esperar a ver que otro traiga las soluciones. Si podemos aportar algo como para que llegara a un término medio, porque todos los extremos siempre son malos. Entonces, a través de la capacitación uno puede eficientizar, digamos, las medidas que vaya tomando. ¿Cuándo se va a estar dando esta charla? Repetimos, la charla se va a dar en el Club Estudiantes, viernes 10, hoy, a las 20 horas vamos a comenzar. ¿Aproximadamente hay un tiempo estimado de duración de la charla? Dos horas va a ser el desarrollo de la charla y después todo pregunta. O sea que todas aquellas personas, abierta para todo público. Están todos invitados. La entrada es gratuita, la salida no. Vamos a poner una urna para aquellos que les gustó y se sintieron identificados, que es una pequeña colaboración para que después se le ha repartido entre las instituciones. Llamé también, convocamos a la gente de Como Perros y Gatos y a la gente de Protégeme. A disposición, ambas instituciones van a estar presentes. Déjame agradecer también que, con un solo llamado han respondido, porque esta charla tiene un costo, Aldo vive de esto, a Roberto Gramiña, al concejal Emiliano Gramiña y al senador departamental Guillermo Cornaglia. En disposición y apoyo absoluto. ¿De parte del municipio también va a haber gente participando, digamos, de la charla? Espero que sí. Yo los he invitado al encargado del sector de Canino, así que espero que sí. Me gustaría que estén presentes. Jorge, muchísimas gracias. Nos encontraremos entonces en la noche de hoy y, por supuesto, para hacerle las preguntas pertinentes también a Aldo, quien va a estar a cargo de la charla. Yo creo que acá es un puntapié inicial. Mucha gente va a quedar enganchada y, al tener, a lo mejor, un poco más de conocimiento de la problemática, se va a enganchar, si no a trabajar, puede ser a colaborar también. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la difusión de este...